Hola amigos de Youtube y en el vídeo de hoy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a seguir con los vídeos de temática navideña y en este caso vamos a hacer el árbol de navidad ya sabéis que este día estamos haciendo un poco de temática navideña aunque puede que suba algún otro vídeo que no tenga nada que ver pero bueno, si queréis dibujos, dejádmelo abajo en los comentarios cualquier sugerencia que tengáis, ya sea los reinos de Papá Noel Papá Noel, como decimos el otro día, que os lo dejaré por aquí arriba a la derecha por si no lo habéis visto y como ya sabéis, al principio de los vídeos mandamos saludos así que en este caso vamos a mandar saludos a Junuen Arturo Gutiérrez, también vamos a mandar saludos a Santiago Iñaki Ocaña, también vamos a mandar saludos a Luis Martínez, también vamos a mandar saludos a Ángelo o Ángelo Javier y por último vamos a mandar saludos a Rexters 360 dicho todo esto, vamos a ver qué colores vamos a utilizar para el árbol de navidad y cómo vamos a hacerlo, así que ¡vamos allá! bueno y para hacer el árbol de navidad, qué colores vamos a utilizar pues vamos a utilizar el color verde aunque yo también le voy a dar sombras, así que vamos a utilizar un verde oscuro también vamos a utilizar el color marrón aunque yo también le voy a dar sombras, así que un marrón oscuro las sombras vosotros no hay falta que las hagáis también vamos a utilizar el color amarillo para la estrella del árbol y el color blanco para las bolas y para el contorno el color negro yo en mi caso voy a hacer las bolas de varios colores así que voy a utilizar todos estos colores para las bolas del árbol vosotros podéis hacerlo de los colores que queráis también deciros que este dibujo tiene un tamaño de 29x23 ¿vale? 29 de alto y 23 de ancho dicho todo esto, vamos a empezar por la base por el tronco y vamos a empezar haciendo una línea de 5 ahora vamos a subir dos a cada lado y vamos a cerrarlo ¿vale? esto es lo que viene siendo el tronco y ahora a cada lado vamos a prolongar la línea otros 5 cuadrados por aquí y otros 5 por aquí ahora en diagonal vamos a hacer uno otros dos en diagonal y otros dos arriba a la derecha en diagonal uno y dos hacia la izquierda y otra línea de 2 ahora aquí otros dos subimos uno y dos en diagonal y aquí hacemos una L así con estos tres cuadrados y otro más en diagonal ahora desde la esquina de la L subimos dos cuadrados y ahora desde estos dos cuadrados en diagonal hacemos siete cuadrados 3, 4, 5, 6 y 7 ¿vale? este último es la punta de nuestro árbol así que ahora hacia la izquierda haríamos 6 ahora aquí bajamos dos ¿vale? comprobamos que coincidan ¿vale? al ser un dibujo más o menos simétrico salvo por una línea que tiene que ir al centro comprobamos que coincida aquí hacemos una línea de dos bajamos dos hacia la izquierda y otra línea de dos ahora aquí hacemos una L y uno aquí arriba a la derecha uno de dos hacia la izquierda hacemos una línea de dos otra línea de dos y uno abajo a la derecha en diagonal y ya se nos quedaría aquí hacer una línea de cuatro aquí uno y dos uno y dos hacia abajo aquí hacer una línea de tres y ya cerramos aquí con una línea de cuatro con esto ya habríamos terminado el contorno de nuestro árbol de Navidad ahora vamos a coger de los dos marrones el más claro y ahora vamos a coger el más oscuro para hacer esto dos cuadrados como si fuese la sombra ya os digo que esto no hace falta podéis pintarlo todo de marrón una vez hayamos abocado con el marrón cogemos el rotular amarillo y le pintamos la estrella en la punta y ya se nos quedaría pintar el árbol de verde y hacer las bolas primero vamos a hacer las bolas de muchos colores y luego repasaremos el resto de verde las bolas se hacen haciendo una L hacemos una L del color que queramos y este cuadrado lo dejamos en blanco porque es como el reflejo de la bola yo voy a hacer primero dos rojas pero esto podéis hacerlo del color que queráis y y y y y Gracias por ver el video. Una vez ya hayamos hecho las bolas de colores que queramos, solo nos quería pintar el resto de verde. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el verde ya habríamos terminado. Como veis, hemos dejado estos cuadros blancos de las bolas para hacer como el reflejo. Así que ya se nos quería repasar las X de negro. ¡Gracias por ver el video! Y con esto ya habríamos terminado nuestro árbol de Navidad. Espero que os haya gustado un montón, chicos. Ya sabéis, si queréis más dibujos, dejádmelo abajo en los comentarios. También, si queréis que os mande saludos, dejádmelo abajo en los comentarios. No olvidéis suscribiros para no perderos ninguno de los videos que se vienen. Y compartir el video con vuestros amigos que pueda interesarles. Dicho todo esto, nos vemos en el próximo video, chicos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!